Volten ahí, están en Lucas 2, y Lucas 2 es el capítulo famoso de la historia de Navidad, o sea, es el nacimiento de Jesucristo, y vemos ahí en el capítulo, en el versículo 10, dice en Lucas 2, versículo 10, más el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos ahí el título del sermón en esta tarde, es Navidad, de acuerdo a la Biblia, y el año pasado prediqué un sermón similar, obviamente nunca podemos predicar el mismo sermón dos veces, pero lo prediqué en inglés, y la razón que lo decidí predicar otra vez en español es porque el año pasado no teníamos un ministerio en español, tenemos un año de estar un poco constante e inconstantemente predicando los jueves cuando hay oportunidad, y una de las cosas que me gustó de lo que había preparado en ese entonces, y lo vamos a cubrir hoy, es de que esta es una aplicación que uno puede usar nada más para cómo celebrar días festivos, pero también cómo celebrar cualquier día de nuestra vida, pero lo más importante que vemos aquí es de que obviamente sabemos de que mucha gente va a celebrar Navidad en los próximos, en los próximos días, en las próximas semanas, por todo el mundo, y como cristiano, al menos en el camino que yo he tomado, por años hemos celebrado Navidad, pero obviamente de chiquitos celebramos Navidad con la influencia católica que tenemos, o la influencia mexicana que tenemos, o de nuestros países, y luego conforme fui creciendo y aprendiendo de la Biblia, luego hubo un tiempo donde no quería yo celebrar Navidad, porque mucha gente, o sea, si uno estudia la historia, realmente no se sabe el día de nacimiento de Cristo, entonces luego entra el argumento de que realmente no nació Cristo en el 25 de diciembre, que es un día festivo pagano, que tiene una realidad, o sea, sí hay religiones paganas que celebran ese día, pero no la celebran por las razones correctas, pero al final de todo, cuando uno estudia la Biblia, cualquier día donde uno puede adorar a Jesucristo, donde uno puede proclamar el nombre de Dios, entonces es un buen día, entonces al final de toda la trayectoria de lo que he estudiado, llegué a la conclusión de que yo creo que es bueno celebrar Navidad, pero hay que celebrarlo de acuerdo a lo que nos instruye la Biblia, y aquí en Lucas vemos varios versículos, de hecho ahí en versículo 12, si seguimos leyendo, dice, y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostados en un pesebre, y repentinamente fue con él, el ángel, fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, luego vemos en el versículo 16 de ese mismo capítulo, dice, y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, está hablando de los pastores que estaban en el campo, dice, y al verlo hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces vemos, y luego si vemos en el versículo 49, vemos después de que el niño crece y el niño ahora van y celebran uno de los días festivos de Israel, y luego al final ahí por el tiempo no lo voy a cubrir todo, pero en el versículo 40 dice, entonces él les dijo, Jesús se había perdido, tenía 12 años y se perdió, y regresaron a buscarlo, y estaba él en el templo con los doctores y los estudiados del tiempo, y él estaba con ellos platicando, y estaban un poco tomados fuera de quicio, y en el versículo 29 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en el negocio de mi padre me es necesario estar? La razón que los cubrí rápido estos versículos es que estos son los versículos que voy a usar para los puntos hoy. El primer punto que les quiero dejar hoy de cómo celebrar Navidad de acuerdo a la Biblia, es de que no hay que temer, uno dice, ¿qué tiene que ver el miedo con Navidad? No tiene nada malo, nada que ver, pero desafortunadamente, al menos yo me acuerdo de niño, que siempre nos estaban regañando de chiquito, estoy hablando de chiquito, porque nos teníamos que portar bien, porque si no nos portábamos bien, Santa Claus no nos iba a traer los regalos, ¿verdad? Y siempre entraba el miedo, y de hecho yo me acuerdo de chiquito, gracias a Dios mis papás nunca nos mintieron, siempre nos decían la verdad, y aunque nos destrozaran nuestros sueños, es mejor decir la verdad que vivir en un sueño que no tiene nada que ver con nada. Yo me acuerdo que nunca creímos en Santa Claus, o sea, mi papá nos explicó que Santa Claus no era real, pero yo tenía un primo, o tengo, un primo que si yo tengo, voy a cumplir 40, él tiene como 42, entonces siempre ha sido un poquito más grande que yo, entonces yo tenía como 8 años, creo que él tenía como 10, y él todavía creía en Santa Claus, su mamá quería que él crea en Santa Claus, y era mi hermano, yo, mi primo, mi otro primo que es de mi edad, y nos pusieron en un cuarto a jugar y a videojuegos y ver televisión, y de repente escuchamos que alguien aventó algo en el techo, y entró mi tío y dijo, es que ya llegó Santa Claus con sus renos, o sea, y entonces de repente escuchamos que tocaron la puerta y entra Santa Claus, o sea, un hombre gordo, y le vi la peluca, traía una peluca de pelo blanco y se le veía el pelo negro, y yo lo reconocí, de hecho él se llamaba Arturo, era un sodomita amigo de mi tío sodomita, en ese tiempo no sabemos nada de eso, ahora él está muerto y en el infierno, pero en ese tiempo yo lo reconocí, él se llama Arturo, y cuando lo vi, le dije a todos los que estaban ahí, mis tíos y mis tías y mis primos, que era Arturo, y mi tía se enojó bastante, de hecho me regañó bien fuerte, gracias a Dios mi papá estaba ahí y me defendió, pero se enojó mucho porque ella no quería que su hijo pensara que Santa Claus no existía, o sea, entonces cuando yo estoy hablando de que no temas, no debemos de temer lo que el mundo nos va a hacer cuando nosotros empezamos a cambiar nuestras tradiciones de acuerdo a la Biblia, o sea, nosotros en mi familia celebramos Navidad de acuerdo a la Biblia, lo que hacemos nosotros es que celebramos el nacimiento de Jesucristo y la gran oportunidad que tuvimos de conocerlo como nuestro Redentor. Si vamos ahí en Lucas 2, 10, dice, más el ángel, y realmente lean el versículo 9, para ponerlo en contexto, dice, bueno, vamos a empezar en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no habría lugar para ellos en el mesón, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Más el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vemos de que Dios nos instruye de que no debemos de temer. Ahora ellos tuvieron un temor correcto, el único temor que debemos de tener es el temor a Cristo. Y cuando nosotros tememos a Dios, no vamos a temer al mundo. Si voltean, bueno, estamos en el Antiguo Testamento, pero en Génesis, volteen a Apocalipsis, mientras yo estoy en Génesis, Apocalipsis 1, el primer libro, es el último libro de la Biblia, pero el primer capítulo. En Génesis 15 vemos que dice, en el versículo 1, estamos hablando de Abraham, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galandrón sobremanera grande. Y respondió Abraham, señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siento así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es de Maceno, Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Si nosotros tuvieramos tiempo, podríamos ir a Romanos, de hecho vamos a Romanos 4 y podemos también ir a Hebreos 11, podemos ir a varios lugares. O sea, Abraham lo mandaron fuera de su país sin tener un destino. Dios lo mandó por fe. O sea, le dijo que él iba a tener un heredero y lo mandó y tuvo que creer por fe. Y luego cuando tuvo a su heredero, en un momento le dijo que lo tenía que sacrificar, si se sabe en la historia de Génesis. Y todo lo hizo por fe, pero porque nunca, o sea, el único temor fue a Dios. Pero ¿qué le dice Dios? Dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y soy tu galandrón sobremanera grande. Y luego le dijo, y creyó a Jehová y se le contó por justicia. O sea, siempre ha sido por Jesucristo. O sea, esta es una imagen o una sombra de lo que iba a venir, de que Jesucristo iba a nacer. Si estamos en Romanos 4, versículo 4, dice, ahora bien, no, vamos a empezar en el 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham, Abraham, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estamos viendo que está aquí Pablo hablando de estos versículos. Dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Vemos de que estos son versículos importantes, que estas son profecías importantes, porque el nacimiento de Jesús es un momento supernatural. O sea, nació de una virgen. Nació del Espíritu Santo y vemos de que era para la salvación de todas las naciones. Entonces, nosotros si vamos a celebrar, no hay que temer de cuando nosotros no tenemos una celebración al niño Jesús. Porque no existe el niño Jesús. O sea, fue un niño en algún momento, pero verdad que en nuestros países siempre le cantan los cánticos o los himnos al niño Jesús y adoran a la Virgen. Pero la Biblia nos enseña de que esto es parte de la historia, es parte de lo que tenía que pasar para que él pudiera morir en la cruz. Si volteamos a Deuteronomio, ustedes están en Apocalipsis, pero les voy a leer Deuteronomio 31, versículo 6, dice, esforzaos y sed valientes. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desampará. Llamó Moisés a Josué y le dijo a vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredera. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo. No dejará, no te dejará ni te desampará. No temas ni desmayes. Y muchas veces, o sea, es muy importante hablar de este tema en estos tiempos festivos, porque es el tiempo donde la gente se empieza a deprimir, donde la gente empieza a ver qué es lo que pasó con mi vida. Nada más con mi año. Entre más grande, entre más pasan los años y más grandes de edad somos, no es tanto una inspección interna de lo que pasó en el año pasado, sino es una inspección interna de lo que ha pasado en mi vida. Hicimos la decisión correcta, hicimos, tomamos los recursos correctos para estar en donde estamos hoy y Dios que dice, no tema. O sea, acuérdate, Abraham no sabía, él entendía que iba a venir un Redentor, pero no tenía toda la visión. Él dice ahí en Génesis 15, dice, y creyó a Jehová. Jehová es tres en uno, ¿verdad? Y él se lo contó por justicia. Veamos, cuando van a entrar a la tierra prometida, estuvieron por 40 años fuera de la tierra prometida. Y aquí le está diciendo, cuando van a entrar en el Deuteronomio, esforzados y sed valientes, no temáis y tengas miedo de ellos. Vemos en Apocalipsis, están ahí en el versículo 17 del primer capítulo, dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora, en contexto, el primer capítulo de Apocalipsis es cuando Juan está recibiendo la visión de las profecías que van a venir a acontecer. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, ¿qué es el único temor? A Cristo. O sea, lo vio tan poderoso es el poder de Dios de que cuando lo vio, Juan cayó a los pies de Cristo como muerto. Y le puso, dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y aquí que vivo para siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, es una oportunidad de que si vamos a hacer una inspección, hay que hacerla sobre la Biblia para no deprimirnos, para no fallecer, para no desmayar, para no desamparar, porque mucha gente ve este momento y a lo mejor no están con la familia que quieren, o a lo mejor no tienen las cosas que querían, o no tienen el trabajo, pero si nosotros tenemos a Cristo, no importa nada de eso. Vemos en Josué 1.7, mientras yo estoy en Josué, volteen a Juan 3, a Juan 3, pero en Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces vemos que el primer punto es que no debemos de temer. O sea, cuando llegaron los ángeles, el primer instinto siempre es temer, porque en la gloria de Dios vamos a siempre temer. Pero Dios nos da esa paz, dice, no temas y esfuérzate. Ten ese valor de seguir adelante. Luego el segundo punto, ahí en Lucas 2, y mantenga su dedo ahí en Lucas, porque vamos a regresar a los versículos. Ahí en Lucas 2, Mateo, Marcos, Lucas y luego también estamos en Juan. El segundo punto es, no busques más de lo que está ofrecido. Cree y proclama. En otras palabras, en esta Navidad, cuando estemos con familia, cuando estemos con amigos, cuando estemos con nuestros queridos, no hay que buscar más de lo que Dios nos da. O sea, la Biblia es bien clara de que estamos celebrando, no es clara de la Navidad, pero es clara que si vamos a celebrar Navidad, de hecho la Navidad la podemos celebrar todos los días, porque podemos celebrar el nacimiento de Cristo a cualquier momento. ¿Verdad? Es una celebración de que Cristo vino, pero no vamos a celebrar a Santa Claus, no vamos a celebrar a los Reyes Magos o a los duendes. ¿Verdad que, no sé si es en todos los países hispanos, pero en México se celebra de que viene la Navidad y luego días después viene el Día de los Reyes Magos, que es con el 6 de enero, y otra vez le dan regalos a los niños, y luego se corta el pastel de la candelaria, y luego viene el Mono, y el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, o sea, todo son costumbres diabólicas de la Iglesia Católica, pero nosotros vemos que aquí simplemente estamos celebrando lo que Dios nos ofreció. En Lucas 2, versículo 11, dice, que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que la salvación es gratis, pero es gratis por el Señor Jesucristo, no más ni menos, o sea, si nosotros estudiamos un poco de lo que es Santa Claus, ¿qué es Santa Claus? Es un anticristo, porque nos da una lista, ¿verdad? Y la lista, él va a checar una lista de nosotros si fuimos buenos o malos, y de acuerdo a cómo nos compartimos, es si nos recibimos un regalo, que un regalo es que es gratis, el regalo de la salvación es gratis para nosotros, o si fuimos malos nos van a dar un pedazo de carbón. Al menos así es la costumbre en los Estados Unidos. Pero nosotros vemos de que Dios nos ofreció a Cristo, vino y se hizo, se manifestó en la carne, y vemos que cuando celebramos eso, estamos celebrando lo que fue el plan completo de la salvación. ¿Verdad? En Juan 3, versículo 36, estamos ahí en Juan y luego vamos a ver al versículo, digo a Juan 6, pero en Juan 3, 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 6, versículo 40, dice, Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Lucas 12, digo 2, versículo 12 dice, el versículo 11 dijo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostados en un pesebre. Esta señal era de que Cristo vino al mundo y luego eventualmente era el Redentor. ¿Por qué nos estamos enfocando en la señal? Si voltean a Mateo 12, voltean a Mateo, vamos a estar en Mateo 12, manténgan su dedo ahí en Lucas, en Mateo 12, versículo 38, Mateo 12, versículo 38, dice, Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, querríamos ver de ti señal. O sea, la gente que no cree en Cristo siempre está buscando una señal que no es Cristo. O sea, ellos tenían a la señal, porque dice ahí en Lucas 12, dice, y esto os será por señal. Entonces, para ellos la señal era que Cristo estaba en la carne. Y dice, en el versículo 39, pero él respondió y les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Está hablando cuando Cristo fue al infierno. Dice, los hombres de Níneve se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. He aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí un mayor que Salomón está en este lugar. O sea, no hay que buscar más de lo que se ha ofrecido. O sea, lo que está ofrecido para nosotros es Jesucristo. O sea, ¿por qué celebramos Navidad? Porque Jesucristo vino a esta tierra en la carne. Porque se cumplieron las profecías de miles de años anteriormente. Porque es un milagro supernatural. Y es todo. No necesitamos agregarle más cosas, obitarle más cosas. O sea, no necesitamos adorar a la Virgen María. O sea, la Virgen María nada más fue virgen durante el tiempo de que traía a Jesucristo en su vientre. Después vemos en la Biblia de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Entonces dejó de servirle. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y acuérdense que mantienen su dedo ahí en Lucas. En Mateo 16. Uno dice, Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrare señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, hará buen tiempo porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arréboles y está nublado. Hipócritas que sabéis discernir la paz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vemos de que esta generación de que no cree en Cristo celebra la Navidad por las razones equivocadas. ¿Qué es? Es una generación perversa y adúltera. O sea, la Biblia nos dice, volteen a Hebreos 11, la Biblia nos dice en Hebreos 11, versículo 1, es un buen versículo para memorizarse, dice, Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En la Navidad, o sea, nosotros tenemos esa esperanza de lo que no se ve, ¿verdad? Es nuestra fe de que Cristo viene otra vez, de que nosotros creemos en el Redentor. Pero la mayoría del mundo quiere la señal de un Santa Claus, o de los renos, o de los duendes, o de los regalos. O sea, yo me acuerdo de chiquito, Navidad solamente era de puros regalos. Nada más estábamos esperando los regalos. Mi tía ganó muy buen dinero toda su vida y nos daba muy buenos regalos. Y todo lo que queríamos era el juego más nuevo, cualquier cosa que hubiéramos pedido, ¿verdad? Eran juegos, eran juguetes especiales. Y luego si nos regalaban calcetines, para afuera. Porque nadie quiere calcetines. Pero la Biblia nos instruye de que debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Pero si estamos equivocados en cómo estamos celebrando, no vamos a apreciar esas cosas. Siempre vamos a buscar más de lo que está ofrecido. O sea, en lugar de estar agradecidos de que estamos bien, de que tenemos la oportunidad de estar aquí, nos estamos enfocando en las cosas que no tenemos. Y la realidad es que Dios no quiere que hagamos eso. Porque si nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos esa vida, entonces es todo lo que necesitamos. Y a veces nos enfocamos en las cosas del mundo y esto no está en mis notas, pero estoy pensando en Job. Acabo de estudiar el libro de Job. O sea, Job tenía todo. Siete hombres, tres niñas, tenía casas, tenía tierra, tenía animales, tenía dinero. Y en un instante Dios se lo quitó todo. Dejó que Satanás le quite todo. ¿Y qué hizo Job? En lugar de maldecir a Dios, bendijo a Dios. Y él sabía que su salvación era en Cristo. Y luego al final de su vida, o sea, después de toda esa tribulación, después de todo ese ataque, después de que a Satanás la atacó hasta su propia salud y sus amigos lo desampararon, sus amigos le dijeron que no valía para nada. Su esposa le dijo que no valía para nada. Luego vino un joven que no sabía nada. Dijo, yo soy más sabio que tú. Obviamente hiciste un pecado grave. Obviamente vives en la iniquidad. Obviamente eres algo. O sea, le estaban ofreciendo más. Job nunca perdió su fe en Cristo. Él habla de eso en Job. Y al final de su vida, Dios le dio su recompensa, ¿verdad? O sea, tuvo más tierra, tuvo más riquezas, tuvo hijos otra vez. Dios le dio todo lo que buscaba. Pero lo que hizo Job es que él creyó en Dios, en Cristo, y lo proclamó. Nunca buscó más de lo que está ofrecido. O sea, nunca buscó unas explicaciones para lo cual le estaba ocurriendo en su vida. Y a veces nosotros estamos, yo tengo esa tendencia, mi esposa es muy buena para recordarme de que no, a veces las cosas malas pasan en mi vida y es que hice algo malo o tuve un pensamiento equivocado o hice este pecado. Pero Dios no funciona así. Dios castiga a sus hijos. Pero a veces las tribulaciones de la vida o las cosas difíciles de la vida no son por nada más que porque creemos en Cristo. O sea, piénsenlo. Si yo celebro Navidad sin Santa Claus, viene el ataque. Si yo celebro Navidad sin realmente ponerle en potencia los regalos, viene el ataque. Si yo celebro a Navidad por querer llevar a mi familia a la iglesia, viene el ataque. Va a haber un año en el cual mi esposa y yo no les vamos a dar regalos a mis hijos. Mejor que le den regalo a alguien. Porque Navidad no es de los regalos. Va a venir el ataque. ¿Cómo es que le vas a dar regalos a tus hijos? O sea, realmente es, estamos celebrando por los regalos y por la celebración o por Cristo. O sea, el punto número tres, estamos en Lucas, versículo 13 de Lucas 2, dice, no, digo, el punto es, no busques la paz falsa del mundo, sino la paz de Cristo. Otra de las cosas que pasa es que mucha de la gente quiere celebrar la Navidad y no quiere que pase nada, quiere que sea un momento perfecto con el té y el café y el chocolate caliente y el pavo y que nadie se... Yo me acuerdo que siempre he sido bien un poco conflictivo. Y me acuerdo que cuando mi familia se juntaba, especialmente la familia de mi papá, siempre había mucho problema. Y yo era bien, yo también me defendía, así como con el Santa Claus que les dije que no era. Entonces, cuando empecé a crecer un poco más grande, mis papás me decían, vamos a juntarnos para Navidad, no vayas a hacer problemas, mantente callado, no hagas... Porque todo el mundo, nadie quiere problemas. Ahora, tenían razón y debería de haber obedecido, pero la vida es difícil. A veces no va, a veces vamos a celebrar Navidad y no va a ser como la queremos celebrar. O sea, tenemos que nada más aceptar de que la paz de que nosotros tenemos es por Cristo, no por un día festivo. No porque de repente tenemos un día, el 25 de diciembre y tenemos tiempo de celebrarlo. Volten ahí a Lucas 2 y está en el versículo 13 y dice, y repentinamente fue con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan y decían... Y perdón, no sé por qué se me cortó ahí, pero ahí está, aquí tenemos. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y lo que vemos aquí con estos versículos es que vemos que Dios nos está dando una guía y un plan de lo que estaba él hablando en toda su palabra. Porque voltean a primera de tesalonicenses, primera de tesalonicenses, es al final de, a la mitad de ahí del Nuevo Testamento, primera de tesalonicenses, es en los Timoteos y los... Tesalonicenses, Timoteos, Tito, antes de... El grado dice en primera tesalonicenses 5, versículo 1, primera de tesalonicenses 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción, destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, a luz y no escaparán. Lo que me hace interesante es de que están ahí buscando paz y seguridad y luego dice como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. ¿Y quién nos da la paz? O sea, vino por la Virgen, o sea, ella tuvo los dolores del embarazo y la paz nos viene a nosotros en nuestra vida por Cristo. Dice, en el versículo 4, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos del corazón de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, consolaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis. Entonces, nosotros debemos de edificarnos, de darnos ánimo, porque tenemos esa paz de Cristo. Sabemos de que está hablando ahí de la salvación del que murió por nosotros. Para que él tuviera que morir, tuvo que nacer. Por eso celebramos la Navidad. O sea, vienen muchas tradiciones del mundo que no tienen nada que ver con Cristo. En Juan 14, 16, 14, 26, ustedes regresen a Lucas 2, pero en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dios recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. O sea, mucha gente quiere paz en estos días, los gobiernos dejan de trabajar, los negocios dejan de funcionar por unos días, días. Pero la realidad es que es una paz falsa, porque eventualmente todos tienen un estrés que está hirviendo en ellos, porque saben que después de la celebración, de la Navidad, ¿qué viene? Viene otra vez el trabajo, y vienen los problemas, y vienen todas las cosas. Pero uno como cristiano celebra el día como cualquier otro día, con el énfasis sobre Jesucristo. Entonces, esto es totalmente la diferencia. O sea, uno puede, en todos los problemas y las tribulaciones, disfrutar lo que es Cristo. Porque no dejan los problemas existir. No dejan las tormentas de venir. O sea, tenemos, hacemos los planes, o sea, yo te, el 2019 y en enero, yo me acuerdo todavía, enero 1 y 2, del 1 al 5 los tengo claros en mi memoria. No sé por qué, de este año, hice planes, hice metas y todo. Unas metas se cumplieron, otras no. Unos planes se cumplieron, otros no. Pero si yo me enfoco en lo que no se cumplió, me voy a, me voy a deprimir. O sea, lo que Dios nos instruye es de que hay que seguir predicando la palabra. Predicamos la palabra si hay una persona o si hay 20 personas. Vamos y ganamos almas si hay una persona o hay 20 personas. Seguimos leyendo nuestra Biblia, si nadie más la lee. Seguimos orando, aunque nadie más ore. Seguimos viniendo a la iglesia, aunque nadie más venga. Todo lo que nosotros hacemos es por Cristo. O sea, el enfoque es en Jesucristo, no es en nosotros. Ahora, el punto que sigue está, ahí están en Lucas 2. No postergues. Apresúrate a predicar el Evangelio. O sea, si vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, entonces debemos estar listos para dar el Evangelio. Porque vamos a tener oportunidad con mucha gente de que van a estar un poco más relajados mentalmente. Vamos a estar con familia que no está salva. Vamos a estar con familiares y amigos de que no creen en Cristo. Y nosotros les podemos dar las buenas noticias. Dice ahí en Lucas 2.15, dice, y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No, no, no se pusieron a hacer, ¿sabes qué? Vamos a estudiar esto de que los ángeles vinieron y cómo es de que los ángeles pudieron venir desde tan lejos. Así es el mundo. O sea, algo grande pasa y en lugar de ponerse las pilas, vamos a analizar todo. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Qué es el plan? ¿Por qué? Aquí dice, y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, hay que tener esa prisa, hay que apresurarnos de predicar la palabra de Dios. Cuando escucharon de Cristo, fueron a Cristo. En 2 Corintios 6, versículo 1, mientras ustedes se quédense ahí en Lucas, en 2 Corintios 6, versículo 1 dice, así pues nosotros como sus colaboradores os exhortamos también a que nos recibáis en vano, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Vamos que en el versículo 1, de 2 Corintios, dice, somos colaboradores. O sea, mucha gente usa esa excusa de que tú no debes de celebrar cuando llevas una alma a Cristo porque Cristo es el que salva. Y es cierto, pero Dios dice que nosotros somos colaboradores. Y luego dice, en el tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea, ¿qué estamos celebrando? Si llegamos al 25 de diciembre, celebramos que hoy es el día de salvación. Hoy podemos aceptar a Cristo. No nos vamos a esperar mañana o después. Mucha gente no tiene esas tradiciones. O sea, nosotros además hace de varios años para atrás, mi esposa y yo sí la tenemos porque nos casamos. Y nosotros somos cristianos desde que nos casamos. Celebramos y leemos la historia de Navidad. O sea, nosotros leemos en Lucas 2, leemos el nacimiento de Cristo. Pero las familias a veces se juntan. Nosotros nunca celebramos nada de eso. Nunca oramos antes de orar. O sea, íbamos a la iglesia, pero cuando nos juntábamos con mis tíos, todo lo que era, era tomar, bailar, disfrutar, comer, abrir regalos y dormir. Y luego las tradiciones son diferentes, ¿verdad? O sea, aquí en los Estados Unidos los regalos se abren en la mañana del 25. O sea, no en la mañana, en la madrugada. Se abren cuando uno se despierta a las 7, 8 de la mañana. Pero ¿qué hacen los hispanos? Bailan y toman y celebran hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Y luego a las 12 de la noche, para todo el baile, para todo, y es cuando abren los regalos. Pero no tiene nada que ver con Cristo. O sea, nada más es una celebración que dijo es una generación perversa y adultera. Y es cuando muchos problemas se causan. Ahora vamos a los últimos dos puntos y con esto cerramos. Dice, no, aquí el próximo punto es no prediquen y hablen mentiras. Prediquen la verdad. Y este es el punto más difícil la Navidad. O sea, decirle a tus niños que Santa Claus es el diablo o representa un anticristo es difícil. Porque desafortunadamente el mundo vende a Santa Claus como algo bueno. O sea, es un hombre gordo, feliz, que trae regalos, tiene un reno, vive en el polo norte, come lo que le da su gana, come galletas y toma chocolate. En serio, si uno lo pone en función del mundo, o sea, se escucha como un plan excelente. Pero la realidad es que no tiene nada que ver con Cristo. Los duendes, los reyes magos no tienen nada que ver con Cristo en el sentido de que ellos no son la salvación. O sea, en México se celebra el día de los reyes magos, pero los celebran con más regalos, no por la razón de que ellos vinieron, ¿verdad? Ellos vinieron a que siguieron la estrella y vinieron a adorar a la salvación. O sea, Jesucristo. Vinieron porque ellos entendían que la profecía se había cumplido. No venían porque era un día de fiesta y de tomar y de todo. O sea, eso sí tiene que ver con Cristo. No tiene nada que ver todo lo demás que hemos creado. Ahí en Lucas 2, versículo 20, dice, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto cómo se les había dicho. Si estamos ahí en Juan, versículo 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Juan 1, versículo 2, es un versículo que usamos bastante cuando ganamos almas. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo o la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos a su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, si Cristo está lleno de gracia y de verdad, nosotros debemos estar llenos de gracia y de verdad. Juan 17, regresen ustedes a Lucas, pero Juan 17, 17, dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad, Jesucristo es la verdad. En Salmo 25, versículo 4, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, acuérdate, oh Jehová, tus piedades y de tus misericordias que son eternas. O sea, ¿quién es el que guía nuestras vidas todos los días? ¿Quién es el que? Por eso dije, aunque el título es Navidad de acuerdo a la Biblia, realmente es cualquier día de nuestra vida de acuerdo a la Biblia. Cualquier tradición, cualquier celebración, deberíamos de realmente analizarla de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cualquier circunstancia de nuestra vida, buena o mala, la debemos de analizar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no hay ninguna circunstancia tan difícil como la de morir por todos los pecados del mundo. Nadie nunca va a sufrir lo que sufrió Cristo. Nadie nunca va a batallar lo que batalló Cristo. O sea, él tuvo que tomar todo para que nosotros podamos tener la eternidad. Luego vamos al último punto, ahí en Lucas 2, versículo 30. No perviertan el mensaje con hechos. O sea, hay que predicar la verdad, la palabra. Y lo que estoy diciendo aquí es, ustedes saben que una de las cosas que yo me enfoco en mi ministerio, cuando predico, es un evangelio claro. O sea, no me gusta cuando la gente pervierte el evangelio de Cristo y la gente está confundida en su salvación. Ahí en Lucas 2.30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Si vamos al versículo, vamos a leer un poco antes. En el versículo 25. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por él el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La luz para la revelación a los gentiles y para la y la gloria de tu pueblo Israel. O sea, el mensaje para Simeón era claro. Él esperó para ver la salvación. Después de que tuvo esa oportunidad, él estuvo listo de apartarse. Nosotros debemos estar igual. O sea, yo no temo la muerte y no deberíamos, deberían ustedes de temer la muerte porque nuestra salvación es clara en Cristo Jesús. Volten a Romanos 14, Romanos 14, yo estoy en Colosenses de Romanos 14, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Colosenses 2.16 dice, por tantos nadie nos juzgue en comida o en bebida o respeto a días festivos o de luna nueva o de sábados. O sea, mucha gente, yo tengo amigos, son hermanos en Cristo que no celebran la Navidad. Y yo no les voy a decir nada porque ahí dice la Biblia, a respeto de día de fiestas o de luna nueva o de sábado, pero que tampoco ellos me juzguen a mí por celebrar Navidad cuando es sobre Cristo. El problema es cuando uno empieza a decirle a la gente, no celebres o sí celebres este día porque ese día vas a tu salvación. Por ejemplo, los santistas del séptimo día, ellos van a la iglesia en sábado. No hay nada malo, si nosotros quisiéramos, podíamos ir a la iglesia sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. De hecho, hoy estamos en, hoy es jueves, pero el problema es de que ellos creen de que parte de su salvación es ir a la iglesia en sábado. O sea, parte de la manera de que uno va a entrar al cielo es de que uno celebra en sábado, no en domingo. Entonces, estamos equivocados, o sea, están pervirtiendo el evangelio. En Romanos 14, 5, dice, unos hacen diferencia entre un día y otro. Otros juzgan iguales todos los días. Cada uno está plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso del día para el Señor lo hace y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come para que da gracia a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vemos de que la Biblia no es bien clara. Si tú vas a celebrar Navidad, celebrarla porque la Biblia te da una oportunidad de celebrarla, porque tienes alguna razón de celebrarla. No nada más la celebres porque todo el mundo la está celebrando. O sea, yo no estoy en contra de que nadie celebre Navidad, que celebre Año Nuevo, pero por ejemplo, Halloween o el Día de los Muertos, la Biblia es bien clara de que no debemos de adorar la muerte. Entonces, ahí sí te voy a juzgar. O sea, una diferencia es un día que tienes raíces paganas, pero también tienes raíces cristianas. Bueno, yo nada más voy a escoger lo cristiano. No necesito ir y hacer todo lo que hace el mundo. No necesito ir a tomar. No necesito ir y estar en fiestas donde ocurre puro adulterio y cosas del mundo. Fornicación, problema. No necesito hacerlo. Yo nada más estoy con mi familia celebrando a Cristo. Ahí en Juan 6.40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día prostrero. Y perdón, yo pensé que estaba en el último punto, pero estamos ahora sí en el último punto. Me equivoqué con minutos. No celebren Navidad como el mundo lo celebra. O sea, aunque ya lo cubrí, es lo más importante. Dicen Lucas 2.49, dice, entonces Él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en el negocio de mi padre me es necesario estar? O sea, si vemos ahí en Lucas, y vamos a regresar, vamos para darles un poco de contexto. En versículo 39 dice, y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Y cuando cumplieron los días regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo, José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Entonces se les perdió el hijo. 12 años y se les perdió. Regresaban y no estaba con ellos. Y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en el negocio de mi padre me es necesario estar? Entonces vemos de que Jesús, desde un niño, empezaba a entender de que él tenía un propósito específico, ¿verdad? Nosotros también, a veces nos perdemos en las fiestas o en el momento de la familia, pero hay que recordar de que nosotros estamos en el negocio de nuestro padre. Estamos en el negocio ahí, volteen a Gálatas y con esto cerramos. En Gálatas 5, versículo 22, dice, Gálatas 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Y esa palabra vanagloriosos está diciendo, no hagan gloria a lo que no tiene fruto. Muchas veces celebramos las cosas además sin fruto, hay que celebrarlo todo con el Espíritu de Cristo en la vida. Y los ejemplos que les di, o sea, no celebren Santa Claus y escribir una carta al polo norte. O el solcito del invierno. O a los duendes aquí en los Estados Unidos existe lo que le llaman un duende o elf on a shelf. Y es un duende que la gente compra y lo ponen en su mesa y le toman fotos y lo ponen en Facebook y luego lo ponen en el sofá y todo. Pero si uno va y compra ese duende y lee la parte de atrás, es un ídolo, o sea, es un demonio. No, pero nada más es un ídolo, sino un demonio. Dice, no lo debes de tocar, no debes de hacer ciertas cosas, sino no vas a tener las bendiciones de ese duende. O sea, la gente va y compra estas cosas sin saber, o sea, las consecuencias de lo que están metiendo en su casa. Luego, dar regalos obligatoriamente. O sea, no hay que dar regalos cada Navidad. O ir a todas las fiestas. Tenemos trabajos, tenemos, va a haber fiestas, o sea, días festivos. No hay que ir a todas las fiestas. Y luego también lo que hicimos ahorita. Si vamos a celebrar, celebremos los himnos o los cánticos de Navidad y no los del mundo. El otro día alguien, uno de los miembros aquí de la iglesia, puso en Facebook, estaba poniendo todas las canciones que le gustaban, es un poco más grande que nosotros, tiene como 60 años, y estaba poniendo canciones de los Beatles. Y en Facebook le puse que no debería estar promoviendo las cosas del diablo. Entonces me dijo que se sacó un poco de onda. Le dije, no hay problema, si quieres ven a la iglesia y yo me explico. Y vino y no me peleé con él, pero le dije, yo no voy a escuchar cosas del mundo porque no edifican. Y no vamos a hablar de los Beatles ahorita, pero los Beatles tienen sus raíces en el diablo, más que cualquier otro grupo de los 60. Pero lo que estoy diciendo es que hay muchas canciones de Navidad que no tienen nada que ver con Navidad. La más famosa es la de Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. O sea, más es una repetición en vano, como los católicos que les gusta rezar en vano. Pero lo que le quiero inculcar es que cuando celebran cualquier cosa, cuando hagan cualquier cosa. De hecho, cuando hagan cualquier decisión, o sea, ¿cuál es la decisión? ¿Lo van a hacer por Cristo o lo van a hacer porque además quieren complacer al mundo, complacerse a ustedes mismos o porque piensan que saben más que Dios? Entonces con eso les dejo y vamos a cerrar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos.